Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Hechos Club Aforte, aquí estamos con un capítulo más de Green Soul. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da este pisito, este maravilloso pisito, hijo del demoni. A ver, tengo que acostumbrarme a este tío pegador, que es que tengo miedo. Tengo miedo. Por eso yo cojo, golpeo y me voy. Tengo miedo. Me cago en la leche. Por eso tengo miedo. Venga para acá, señor. Yo tengo miedo a trozo a este señor. Ahora le pego dos golpes y me piro. Intentamos darle dos golpes y me piro. Ay, es que me da miedo. Sé que me decís que le pegue dos golpes. Es que me da tiempo. Pero es que me da miedo. Paso por aquí. Perdón. Es que me da miedo. Viene el guarro este. Perdón, yo no quería. Yo no quería, señor. Yo no quería molestarles. Me quedo ahí enganchado. Vamos a traerlo para esta parte. Venga, hasta luego. Se me olió su amigo. No era mi intención. Vale, a ver, voy a... No me pegues. No me pegues, tío. No me pegues. De hecho, que no me pegues. Yo te he hecho algo malo, tío. Sí, bueno, sí, bueno, estoy pegándote, pero... ¡Pero yo soy buena gente! ¡Joder! Pero entero. Me cates en todo lo que se venía. Este buen señor. ¡Joder, señor! No me pegues. ¿Para qué te curas? Si me podías aguantar. Los nervios. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. No me fío de él. Vale, júrate. Voy a ver el dado otra vez. Ay, casi me mata ahí. Cómate uno. Cómate esto. A ver, viene un amigo. El del escudo. Vaya coñeja me ha pegado ahí. Vale, 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 vale. Tranquilo, 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 eh. El frente trae a alguien que tenga un... Uy, que no me quedo sin el escudo también. ¡Joder, macho! Me lo comí. Me lo comí de lleno. Dos mil años más tarde. Bueno, gente, aquí estoy de nuevo. Vamos a intentarlo otra vez. Mi comida es lleno. El golpe del hijo del mal. No, señor, no me pegue. Está muy chido. Ahora lo cogeré. Necesito... Espacio. Habrá que tirar para acá. Espacio, necesito espacio, necesito espacio. Que no me pegue otra vez el hundimiento en el suelo, por favor. Espacio. Venga, vale. Recoger todo. Ya termino con esta armadura. Pero me hace falta un poquito más de espacio. Para poder... Ponerme el escudo. No me pegues. No me pegues. Vamos. Después de tener que ir conmigo, pero sin escudo, hombre. Demuestra que eres... Demuestra que eres... Ay, 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 ay. No quiero... Es que ese señor me da mucho miedo. Y las esquinitas del trono me fastidian. No. Uh. El esqueleto en el suelo también. Este es pein de espárragos, hombre. Vale, te has quedado sin enemigo. Te has quedado sin enemigo porque eres mala gente, tío. Me tengo mucho miedo, tío. O también al respecto. Se puede hacer también lo mismo. No, no me dio tiempo a curarme. Y lleva para dos armaduras encima. Me cago en todo lo que se menea. Me cago en todo lo que se menea. Dos horas después. Bueno, gente. Otro intento más. Tercero. Me pongo muy nervioso cuando empiezo a hacer el barrido ese. Voy a caerlo para aquí abajo y voy a subir para arriba. Coger las cosas. Ahora me matará y todo lo perderé. Entonces me pegará un tiro. Me falta espacio, me falta espacio ahora. Vente para acá, señor. Me falta espacio, ¿no? Venga, para acá. Esta esquinita. Así yo hago así. Tiki, 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 tiki. Y no me da nada. No me da, no me da. Venga, aquí. Vamos a eliminar esto. Y esto también. Al fin de esparroco. Venga. Y llevo eso. Tiki es en todo lo que se menea. Es que cuando hace el barrido es lo que más me toca a las naices. Lo que más me toca a las naices es el barrido que hace. Me pongo muy nervioso. Me pongo muy nervioso y ya veis lo que pasa. Ay, que viene el amigo. Que viene el amigo con eso venenoso. Déjame, déjame. Veneno asqueroso, por favor. Y al tío este. Déjame. No, no acaba nunca en la vida este veneno, ¿qué? Este veneno nunca acaba. Me cago en la leche. El signo es del veneno. Que casi me muero por culpa del veneno. A ver, voy a tirarlo para acá. Luego subo para arriba y con calma. Qué calo, hombre. Vamos. Aunque prefería pelear contra él ahí abajo. Yo tengo miedo. Yo tengo mucho miedo. No sé por qué me he cubierto con eso, pero bueno. Es el miedo. Y me da. Y me llega, tío. Eso es lo que me da más miedo. Ese ataque que tiene el hijo de footing. Que si el barrido es asqueroso. Luego este. Y está, quita, bicho. Pelea normal. Estaba teniendo golpecitos normales, tío. No sé. Así. Asqueroso. Porque tiene el escudo levantado, ¿eh? Vale, cuida con este que este estunea. Mientras que este que se estunea. Pero déjame. ¿Cómo me gusta estunearme? Al guarro este. Está bien, ¿no? Señor asqueroso. ¿Cómo le gusta estunear a la gente? No, aquí estoy yo rodeado. Ay. Eh. ¿A qué costó una... Una poción? No lo sé. Los nervios. Los nervios. Venga, calma, 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 calma. Joder. El guarro este. Ah, no me he puesto detrás. Y me da. Y me da, hijo de footing. Eres un hijo de footing. Vengo a medir todo. Estoy detrás tuyo. Estoy detrás tuyo. Jaja. Detrás tuyo me ha puesto. Mira, una llave. La llave es para abrir eso. Otra cabeza de este. Señor. Pero me cago en esto. Vamos a ver. Como me sacan las bridas, ya no vengo aquí nunca en la vida. Como no me sacan las bridas, tampoco vengo ya más en la vida. En serio, es que esta es la tercera vez que... Que lo hago y me pongo muy nervioso. Demasiado. Y no tengo bridas. En la vida voy a conseguirlas. Pero tengo un martillo de carro. Pero es una M. Pero tengo un martillo de carro. Pero es una M. Lo he dicho. En la vida voy a conseguir las bridas. En la dichosa vida. En la dichosa vida. La parte de arriba es lo que me hace la pena. Y la parte de abajo es lo que no me hace la pena. En serio. Con lo que me cuesta a mí este señor. Porque me pongo súper nervioso. Y ya he visto las veces que he muerto. ¿Para esto? Tío. No. No. En fin, gente. Lo dejo por aquí. Siguiente capítulo. Ya continuaremos. Siguiente capítulo. Ya veremos lo que hacemos. Y todo eso. Y este señor me pone muy, muy nervioso. Me pone con un taticardio. En serio. Aquí no hay nada. Aquí tampoco hay nada. Aquí tampoco hay nada. Esto. Pues como que me da igual. Y aquí. Tampoco hay nada. Pues ya tienen alguna de las bridas. Pero no. Ninguno. Tampoco. Hijos de animal. En fin, gente. Pues lo dejo por aquí. Si os ha gustado el vídeo. He dicho. Un like. Suscríbete. Comentarios. Y todas esas cositas bonitas. Y nada más que deciros que un saludo. Son los hermanos. Son los felices. Y. Adiós. 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 Gracias.